Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó el lanzamiento de las plataformas digitales del Palacio Nacional, lo que permitirá a los ciudadanos, sin importar el lugar donde se encuentren, recorrer y conocer la historia de la Casa de Gobierno a través de un tour virtual 360. El acto se llevó a cabo en el Salón Ascariátides del Palacio Nacional y sirvió de escenario para presentar múltiples novedades tecnológicas. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.